No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentida La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y el mal se rompe, cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque ocurre peligro Que si te perdone y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón porque no me pidas perdón porque no te voy a decir No me pidas perdón porque ocurre peligro No me pidas perdón porque ocurre peligro No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonar No me pidas perdón porque no me pidas perdón porque kana se encuentra pure Número 10 de tarjetón porque la línea es delgada No me pidas perdón porquekem entre tú y el deseo Gracias por ver el video.